Muy humildo, porque tratamos siempre de estar en buena onda con la experiencia, así que ahora preguntamos a lo que va a hacer Vallejo. ¿Será como todos los partidos que se puede hacer los partidos? La idea es esa, irá, tratar de traer los tres puntos, sabemos que va a ser complicado, que Vallejo es un gran equipo, que nos va a ir haciendo las cosas bien, pero vamos con la ilusión de poder terminar esta fecha con que no se puede hacer. Sí, siempre complicado, siempre complicado jugar en cifras sintéticos, más que los de nosotros, pero ahora por eso nos vamos a ir a trabajar unos días en cifras sintéticos, virtuales artificiales. Bueno, ahí dice, va a ganar, porque si quieren ganar el equipo, en 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 el equipo. Seguro, es la idea, pueden superar de muchas maneras, técnicamente, técnicamente, pero si es la actitud y volviendo a ser un nuevo granado. No sé si es el hombre negro, por ahí, o en el equipo, tratamos de abandonar al margen, sabemos que se puede equivocar, que está dentro de la tele de juego, pero vamos pensando sobre todo que es un gran equipo de ellos, y creo que seguramente en el equipo no tratará de hacer un arco, pero estamos preparados para poder regresar. ¿Pueden ser muchos propios de eso? ¿Pueden ser compartir rápido con esos propios casos? Sí, creo que...